El peregrino gris y el tema de hoy es Voy a hablar de cosas que creo que son obvias como por ejemplo que la misa nos encontramos con Jesús una comunidad porque tenemos que ir a misa sino que pienso hablarte de con quién o con qué cosas nos podemos encontrar en una celebración como por ejemplo comúnmente en la entrada de las iglesias a veces hay un cartel que dice apaga tu celular o se dice por micrófono por favor apague su celular pero no les ha pasado que en lo mejor de la misa cuando parece que estás tocando el cielo Y luego sucede esto Gracias padre por tu palabra Ayúdanos a recibirla de nuestra mente y tu corazón En el final Para que en el final Hola 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 Sí, sí, pará, estoy en la misa Estoy en la misa, pará, pará También en las celebraciones nos encontramos con diversos grupos o ministerios como por ejemplo el ministerio de la palabra Lectura del apóstol San Pablo a los hebreos ¿Viste por otra? Siempre lee el mismo Y sí, quiere ser el centro siempre Pase bien doctor Armando ¿No le gustaría leer la primera lectura? No, 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 no traje los anteojos querido, gracias ¿Y si los tiene puestos? ¿Qué texto? No, no tienen vidrio, no Lectura del apóstol San Pablo a los ebrios Hebreo, ebri ¿Y qué decir del ministerio de música? ¡Homilía! 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 ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¡Sí! ¡Pero exacto! ¡Pero chicos, son las 11 de la mañana! ¡Por favor! ¡Me van a morrer locas! ¡Me van a morrer locas! ¡Me empezamos, a ver! ¡Qué bonita vecindad! Después dicen que la misa es aburrida Bueno, dejando de lado los ministerios No podemos dejar este tema sin hablar de... ¡La homilía! ¡Pues sí señor! ¡Es hora de salir al campo de batalla! ¡Voy a hablar! ¡No! ¡15 minutos! ¡45 mejor! ¡Para darle, darle, darle! ¡Y que se conviertan de una vez! ¡Porque tú me has llamado a convertir a esta masa de infieles! ¡Uno por uno! ¡Porque gracias a mí! ¡Se convirtieron todos! ¡De todas las caras! ¡Era re loco de cura! ¡Chiloco! ¡Chil, cantamos para el ofertorio! ¡No, no! ¡Pero esas no las! ¡Vos tenés las notas! ¡Vos tenés las notas! ¡Pásame las notas! ¡Dale! ¡Ay qué lindo que es! ¡No es como mi marido! ¡Que no me escucha! ¡Que no me entiende! ¡Que no me entiende! ¡Que no me escucha! 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 ¡Esta era muy lisa padre! Pero no entendí nada! Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos. Paz y bien. Y nada de cara de alpargatas. Bye bye. Nos encontramos con Di... Si me ayudas a... Easy T.S. Easy C. Easy. Me sale cordobé. Para. Para que tú me hagas. Llamar. Porque tú me has llamado. No, quince minutos. No, media hora. Media hora de la, la, la. Porque si no, ustedes no entienden nada. Bueno, quiero mandarle un fuerte abrazo a la comunidad de Santa Clara de Asís. Especialmente a los jóvenes del coro. Esa comunidad donde yo me crié. Te di mis primeros pasos en la fe. Donde me enseñaron a conocer a Jesús, a Francisco, a Santa Clara. Y a sentirme hermano. Que Dios los bendiga. Y a no aflojar. Y a sentirme hermano. 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 Gracias.